Sí, la verdad que esta fecha es muy cara a los sentimientos de cada uno de los veteranos. Nosotros tenemos una premisa desde cada vez que vamos a dar una charla en el colegio, es conocer, amar, defender, porque no se puede amar lo que no se conoce y no se puede defender lo que no se ama. Así que siempre pregonamos por esos tres hitos de conocer, conocer Malvinas, amarlas para poder defenderlas. Y este día es muy significativo, como te decía al principio, porque representa muchas cosas, son muchos sentimientos encontrados, sentimientos de... ¿Recuerdan que el 14 de junio? Bueno, nosotros, por ejemplo, estuvimos, recién a nosotros nos tomaron prisioneros el día 15 de abril, porque el 14 a nosotros nos llegaba, nosotros estábamos en las Gran Malvinas y nos llegaba tarde las comunicaciones, si bien ese día 14 a nosotros nos seguían bombardeando y casualmente estoy acá con un soldado de Córdoba, que era de nuestra compañía, y vino hoy también para participar de este acto tan emotivo para nosotros que venimos pregonando también hace muchos años de que el 14 de junio no pasé desapercibido, porque la mayoría tenía miedo de hacer formaciones porque decían que festejábamos una guerra, y sin embargo fue, es la mayor resistencia y es la fecha en la que más bajas se le dio al enemigo inglés, que todavía ellos no quieren oficializar la cantidad de bajas, pero de todas las batallas que ellos han tenido, la mayor baja la tuvieron en Malvinas con los soldados nuestros. Gracias.